Para dar a notificar a la población en general que hemos terminado la semana epidemiológica número 11 y termina con 879 casos de COVID positivos, 421 casos menos que la semana epidemiológica número 10, lo cual nos incita que seguimos en esa línea de una tendencia de curva descendente sostenida que nos está llevando al control de este anterior rebrote que teníamos. Esperamos que la curva epidemiológica siga en este sentido para que podamos nosotros poder consolidar la situación de control de la curva epidemiológica tanto en ciudad como en el departamento en general. Seguimos fomentando en el plan departamental de vacunación y seguimos insistiendo en invitar a toda la población a los puntos fijos masivos de vacunación, a los puntos móviles que es la otra estrategia del plan departamental o incluso en los módulos educativos que están las redes de salud bajo un cronograma armando brigadas para acercar el biológico a nuestra población estudiantil. Hay todavía baja cobertura en nuestra población estudiantil, seguimos con la población de niños de 5 a 11 años que con esquema completo estamos en un 30% y los niños de 2 a 17 años en un 41% nada más que tienen el esquema completo contra el COVID-19. Hacemos el llamado a la conciencia. La principal arma para disminuir las manifestaciones graves de la enfermedad es la vacunación. Y el otro arma importante para tratar de controlar los posibles contagios en nuestra sociedad es el permanente uso de las medidas de bioseguridad estando o no vacunados. Es por eso que estamos nosotros y hemos hecho dar a conocer a todos los actores para un retorno seguro a clases una herramienta, un instrumento que ha sido hecho y ha sido valorado por el Comité Científico del Servicio Departamental de Salud a lo cual llamamos la guía de protocolo COVID-19 para un retorno seguro a clases donde dimos a conocer todos los aspectos que toda unidad educativa, tanto privada, particular, de convenio fiscal puedan adaptarlo y puedan con este protocolo de bioseguridad disminuir los contagios dentro de las unidades educativas y el cómo actuar en caso de que haya un caso positivo dentro de cualquier persona que pertenezca a esta comunidad educativa dentro de cada módulo de educación. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta que en este retorno seguro a clases tenemos nosotros que tomar tres filtros bien específicos. El primer filtro es el papá o el apoderado, el cual tiene que estar en constante seguimiento de los niños y si es que presentan alguna sintomatología respiratoria, no hacerlos asistir al colegio. El segundo filtro lo tiene que tomar la parte de portería y regencia de cada unidad educativa donde tienen que tener un listado de la sintomatología y preguntarle a todo niño al ingreso al colegio si presenta algún síntoma respiratorio y en caso positivo hacerle el retorno a casa para que no se exponga con los otros compañeros de curso. Y el tercer filtro tienen que ser los maestros de cada aula, los cuales tienen que tener igual la misma lista de sintomatología e ir preguntando de manera periódica dentro de los días de clases la aparición o no de algún síntoma respiratorio en los niños que están acudiendo a las aulas. Fuera de eso, implementando lo que nos indica el protocolo, el correcto uso de barbijo, el aforo en las aulas, la correcta ventilación, la correcta desinfección de superficies, el aseo de las manos y el distanciamiento social, tanto en ambientes cerrados como en ambientes abiertos, nos va a dar un arma y un instrumento muy importante. En el tema de los casos positivos de COVID, esta semana hemos cerrado con 752 casos positivos, con una incidencia del 5% baja y con una media de casos de 107 casos por día. Se han realizado 13.978 pruebas de antígeno nasal, los cuales nos dieron ese dato de 752. Los distritos más afectados, el 2, el 4 y el 11. En el tema de vacunación, hemos llegado ya a un 65% de personas vacunadas en general, en mayores a 18 años, 74%, en la primera dosis y en la segunda dosis, 64%. Vamos a continuar visitando los centros, las unidades educativas. Tenemos programadas 53 para esta semana. Obviamente el trabajo se está haciendo coordinado con los distintos sectores de salud. En términos de la cantidad de unidades educativas versus el único caso que ha existido oficialmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estamos hablando de un retorno exitoso a plaza. Por otro lado, en el tema de la alimentación complementaria escolar, ha entregado 754.909 raciones en todas las unidades educativas fiscales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y de convenio, dentro de lo que significa el material de bioseguridad. 13 de los 15 distritos municipales han recibido su segunda dotación de material de bioseguridad. Solamente faltarían el distrito 8 y 11, que se está operativizando a través de la subalcaldía. En términos de las refacciones de las infraestructuras educativas, que el 90% de las unidades educativas, de las infraestructuras educativas, han sido refaccionadas en un primer momento. Los 200 días hábiles van a estar estas empresas constantemente vigilando y supervigilando la infraestructura de las unidades educativas. En el caso, directores, por favor, ustedes, especialmente padres de familia, de que encuentren que hay alguna situación de necesidad en infraestructura de las unidades educativas, inmediatamente pónganse en contacto con infraestructura, la Secretaría de Equipamiento Social, para que ellas puedan enviar a las empresas que correspondan para el mantenimiento o atención de emergencia de estas unidades educativas en el tema de infraestructura. Gracias. 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 Gracias.